Enamoradísima de Cabré, Laurita Fernández habló sobre el bloqueo en WhatsApp a Fede Val Blanqueado al romance con Nicolás Cabré, Laurita Fernández habló de cómo quedó la relación con Fede Val Ángel de Brito había contado que el hijo de Carmen Barbieri le había mandado un mensaje a la bailarina preguntándole si tan rápido se le había ido el amor y si alguna vez lo había amado Pero hay más, ya que también reveló que Val se había dado cuenta que él ya no estaba dentro de los contactos de ella porque no podía verle la foto.Val, además, dijo que hacen linda pareja En combate, Laurita tuvo una extensa entrevista con Heyman Mon y negó la versión No me escribió, se dijo eso es mentira Jamás me bloquearía él ni yo a él, no porque terminamos muy bien, contestó Luego agregó, de todos mis novios tengo un buen recuerdo Jamás me escribió ni se atrevió a hacer algo así porque lo nuestro quedó cerrado hace tiempo y los dos sabemos por qué Al ser consultada sobre quién había decidido terminar la relación, contestó Pasamos por etapas, esta última vez fue muy consensuada, los dos nos dimos cuenta que no daba para más No hablamos más por una cuestión lógica porque no da pero está todo más que bien Sobrecabrea respondió que ya se imagina con él para siempre Si lo pudiese decidir me gustaría que sea para siempre, uno siempre que arranca algo cree que es para siempre Es parte del anhelo, aseguró Es parte del anhelo, aseguró